Yo, 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 yo Les dejo temblando cuando cojo un boli Sé por dónde ando porque no es un hobby Vengo con mi banda como Bon Jovi Como Dios manda, huyo de la poli Como el rey del mambo, estoy que me salgo Venga dime algo, que estoy esperando Vengo de la selva como John Gambo La gente me observa porque yo mando Todo está nublado porque estoy fumado Mi estilo es urbano, te deja tumbado Dice que estoy tumbado porque eres un vago No da resultado porque estás untado Vengo de la calle para ser una leyenda Aunque sigo vivo, lucho, venga lo que venga Yo no creo en nadie, no le pienso dar ofrenda Si vienes te divo, pues te mandaré a la mierda Todo está que arde, pero nunca es tarde Bien bajo un alarde, pierde por descarte No seas cobarde, pero piensa antes Esto es un combate y vengo sin guantes Y wanna do, wanna do, wanna wanna do Yo, el mensajero viene montando el show Y wanna do, wanna do, wanna wanna do Yo, el mensajero viene montando el show ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el nivel? Me vengo a ganar, no voy a perder Tengo para dar, tengo paladar El micro lo ves, lo vengo a morder Si quieres ladrar, vengo a pelear Porque esto ahora acá no se va a detener Un flow sin igual, vas a asimilar Y escuchar a menes para flipar Suena lo más puro De este lado oscuro, dándotelo duro Como Harry Potter, tengo mi conjuro No soy Latin lover, mi estilo es más crudo No soy como tú, sabes tú, que te fundo No digas ni mu, traigo el pu, puro asunto Golpes de kung fu, tengo el pu, tengo el punto Como verte bu, te hago bu y te asusto En el panorama quedan pocos que son buenos Todos autotune y un coche tuning sin frenos Hacemos hip hop porque lo echamos de menos Estilo boom bap, vamos quedando menos Estoy en el barrio, fumando a diario Hago de las mías sonando en la radio Yo no le hago caso a tu comentario Porque todos los días viene algún iñato Y wanna do, wanna do, wanna wanna do El mensajero viene montando el show Y wanna do, wanna do, wanna wanna do El mensajero viene montando el show